Esta bonita finca de estilo mediterráneo se encuentra situada dentro de la exclusiva comunidad privada Old Coach Collection en Poway, California. Construida en un confortable único nivel con aproximadamente 3.600 pies cuadrados, está situada en un acre y medio de terreno y disfruta de completa privacidad, ofreciendo la quinta esencia del estilo de vida del sur de California. Nada más cruzar el umbral es evidente la atención al detalle de esta magnífica casa. Los suelos de mármol hacen que la casa se sienta abierta y ligera y las puertas arqueadas en el comedor y la sala añaden carácter y sofisticación. La cocina digna de gourmets está dotada con electrodomésticos Viking y encimeras de granito. Una gran isla central con asientos ofrece el lugar perfecto para que los chefs creen sus delicias culinarias mientras entretienen a los invitados con estilo. Con 300 pies cuadrados de hermosos suelos de madera y molduras en los techos, el recluido dormitorio principal incluye una amplia sala de estar, el refugio perfecto para disfrutar de un buen libro. Numerosas ventanas permiten que la luz natural bañe cada estancia, a la vez de realzar las hermosas vistas campestres que rodean la propiedad. El amplio jardín ofrece múltiples áreas para entretener a familia y amigos, así como una gran zona verde, dejando todavía espacio para una futura piscina. Después de un largo día de trabajo, el plan perfecto es sentarse y disfrutar de las increíbles vistas panorámicas de los alrededores. Old Coach Collection es una comunidad privada localizada en uno de los barrios más exclusivos de Poway. Uno de los muchos atractivos de vivir en esta comunidad, además de su galardonado distrito escolar, es la proximidad a algunos de los más increíbles lugares al aire libre en el norte de San Diego. Conocida como la ciudad en el campo, Poway es el sueño de los entusiastas de las actividades al aire libre. La cercana Blue Sky Ecological Reserve con 700 acres de extensión ofrece magníficos ejemplos de flora y fauna local e invita a dar largos paseos en un perfecto entorno natural. Y a pocos minutos de distancia, Lake Poway proporciona el lugar perfecto para la navegación y la pesca. Mientras que los entusiastas del golf pueden elegir entre dos espectaculares campos, Stone Ridge Country Club o Maderas Golf Club. Este último votado recientemente uno de los mejores 100 campos de golf públicos del país. Tiendas, restaurantes y rutas a caballo fácilmente accesibles hacen de esta casa una excelente elección. Un maravilloso estilo de vida en un lugar que simplemente es difícil de olvidar. ¡Gracias!